Hola a todos, bienvenidos a Novió TicoFan. Este es nuestro segundo día en los parques de Disney y hoy nos tocó de nuevo Hollywood Studios. Después que ayer, aunque madrugamos, nos dieron reserva de Rise of the Resistance. Al final de cuentas, no nos montamos porque no pudieron acomodar a todos los grupos. Tuve seguramente algún problema técnico la atracción y entonces nos dieron como compensación un día más de parque. Excelente, ¿verdad? Y un Fast Pass para el Rise of the Resistance, que en realidad no tiene Fast Pass. Pero la idea es que uno llega, debería llegar y montarse directamente. Hoy está lloviendo por una par de horas más. Llegamos tarde, como la una y media. Pero como era un día extra del parque, que no lo teníamos previsto, la verdad es que no queríamos hacer mucha caldera. Fuimos a dejar el cargo de alquiler y ya en allá. Ya estamos acá. Hoy en la noche comienza un poco más de frío y mañana sí va a estar frío. Bueno, ahí estoy chequeando el clima. Va a estar como, lo mínimo, como unos 11 grados por ahí. Entonces va a estar frío. Síganos en Ticofan. Vamos a ver esta atracción de Rise of the Resistance y algunas otras atracciones que nos vamos a montar. Gracias por seguir a Ticofan. Y ahí está Emma, que nos trajo poncho, que no le gusta. Pero nosotros aquí andamos con un caquete. Parece que Dari va ya con otro bebé. Viene otro bebé, Ticofan. Ahí lleva los sándwiches, los frijoles, el huevo duro. Todo lo lleva ahí. Para comer y almorzar aquí, porque sí es otra cosa. Y como nos dieron el día gratis, está bien, muy bonito. Pero eso significa venir a gastar planta en comida. Entonces compramos la comida afuera, aquí la llevamos para almorzar. Y bueno, desayunamos en el hotel y ahora almorzamos en Los Ángeles. ¿Curamos en 7 Eleven? Sí, en 7 Eleven. Vamos a ver con este sándwich. Ok, síganos. Sí, gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay lugar para ir! ¡Suscríbete al canal! 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 Niños contra adultos, Emma y Josué se enfrentan a Larissa y Alan en un match. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡M productions! ¡In fin! ¡Sí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venden juguetes, vasos y todo lo que usted puede querer de Disney. Aquí hay esos cuadritos. Pites. Hay otras tiendas de otros hoteles que son un poco más variadas. Pero en general uno encuentra lo mismo en todas las tiendas. Vean cosas de Star Wars. Camisetas también. 22 dólares cada una. Cuando compra, dos. Bueno, ¿y cuánto cuestan solas entonces? Vamos a ver el precio. Solas salen 24, 29. Entonces ahorra 2 dólares por ahí. Y un montón de peluches. Y ahí está una peluche. Bueno, están promocionando Skyliner, que son las góndolas. Que salen de aquí, de lo que es Pop Century a Hollywood Studios. Apple, teptoismol, toallas, pañales, bloqueador de sol. Y aquí hay unas carteras. Y así, como vino de fácil, se va la Navidad. Ay, se va la Navidad. Es una pena, es una pena. Ay. Hey, vengan un poco para el diálogo para mostrarles algo. O sea, hoy... Ay, se fue la Navidad. Ay, vean, ya se van a llevar el arbolito ahorita. Lo van a echar en esa caja, porque como aquí todo es mágico. Sí. Se van a llevar el arbolito ya para Disney y terminó la Navidad. Pero para nosotros no, porque la tenemos en el corazón. Y así, como se llevaron ese arbolito, nos despedimos de ustedes, chicos fam. En estos dos días de Hollywood Studios. Mañana vamos a Magic Kingdom. Vamos a tratar de irnos en las góndolas, porque no pudimos usarlas de vuelta. Ya sería nuestro tercer día de parque. Mañana en Magic Kingdom. Entonces, muchas gracias por ver este video. Suscríbase, denle like al canal. Y espérenos en el próximo video. Ok, chao. Chao. Ya estamos en la habitación. Y la Lisa nos va a enseñar a cómo se desarma. Se desarma. Se desarma. Se desarma. Solita. Y taran. Esa no es esta. Y ve a Pluto. No, esa no es la de ustedes porque cuesta mucho levantar el mar. Eso es Pluto. Sí, es Pluto. Pluto está viendo. Ahí está Mickey. Y ya es hora de acostarse. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.